No sé por qué me pidió perdón y me sonrió, pero qué agradable sonrisa y qué agradable muñeca. ¿Qué, no? Sí. Cinco orpiños. No, bueno, eso no. Esos comentarios no... ¿Qué? Uno puede decir qué lindo cuello, cómo se recogió el pelo. Cinco orpiños es una... Eso no va. Es ese comentario. Vos sos un pecador. Dios te va a castigar.